Bienvenidos a Bash Splash, el parque acuático más divertido y emocionante de Latinoamérica. Aquí nuestros desafíos inflables te harán vivir momentos llenos de alegría y diversión sin igual. En Bash Splash, cada instante está repleto de desafíos emocionantes. Salta, trepa y deslízate a través de nuestros divertidos inflables mientras disfrutas de una experiencia única. Te aseguramos momentos inolvidables, no importa si eres un experto nadador o simplemente buscas un día lleno de diversión con amigos y familia. Ven y descubre la fiesta acuática más emocionante de Manta en Bash Splash. La diversión te espera en cada esquina, no pierdas más tiempo y únete a la aventura hoy mismo.